Angácheselo ya La parte de donde estaba atá Vamos subiendo toda la cabeza Venga, espera, tú ponte cómodo y me avisa Sí, sí, tú ponte cómodo Vale, despacito, ¿sabes? Agarra tú la escalera, me voy Creo que voy subiendo yo despacito No, no, olvídate de la fuerza del tren Vamos, negra Vamos, negra Vamos, negra Viejita